Queridos hermanos, decíamos a principio, hoy tenemos dos grandes fiestas. Primero, el día de él, cuando se derrama el Espíritu Santo. Segundo, día de las madres, día de mamá. Y quisiera ir, quisiera compartir estas dos ideas, comenzando por este gran día del Espíritu Santo. Vean que bello estoy yo, cada suyo tan precioso que me han regalado. Entonces, hoy es día del Espíritu Santo, hoy es día hermoso para pedir a Dios que transforme nuestras vidas. Y es bueno entender, atención, el domingo pasado, que celebrábamos el día de la ascensión del Señor. Decía Jesús, antes de ascender a los cielos, no se alejen de Jerusalén, como decía él. Dice el versículo 1.4, de los hechos. Y dice el versículo 1.8, porque prontamente vendrá la gran promesa, como decía. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, el que transforma nuestras vidas. El que rompe las cadenas, el que rompe las cadenas, el que nos levanta de las debilidades. El que limpia nuestras mentes del pecado. El que nos permite la gracia para caminar en presencia de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas. El Espíritu Santo, derrama tus siete dones. El Espíritu Santo, llénanos de ti. Para ser mejor católicos, para ser mejor cristianos. El Espíritu Santo, llena mi familia de ti. Llena mi trabajo de ti. Llena la iglesia de ti. Llena nuestro pueblo de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Como para indicar, querido hermano y hermana, que si recibimos el Espíritu Santo, puede pasar lo que pase, puede venir lo que venga, y nadie nos separará del amor de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Como indicando, el Espíritu Santo es el que derrama su gracia. Mire, actúa el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Quien actúa, quien actúa, quien actúa, el Padre en el Hijo a través de, digo perdón, el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. A ver todos, actúa el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Quien actúa, quien actúa, el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Que vive el Espíritu Santo. Que vive el Espíritu Santo. Que vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, en este precioso día, que nos presenta la Iglesia, tenemos que pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo. Porque tú necesitas acercarte más a Dios. Porque tú necesitas que tu familia se transforme. Porque tú necesitas cambiar tu vida. Porque tú necesitas consagrarte a la gracia para un día poder disfrutar de la vida eterna en el reino de los cielos. Con esto estamos diciendo entonces, Espíritu Santo transforma nuestra vida. Mire, los tiempos que estamos viviendo, tiempos sin Dios, tiempos sin la gracia y la presencia de Dios, tiempos en el que nos hemos olvidado y apartado de Dios, tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Óigalo bien, tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Porque hay oscuridad en nuestras vidas. Porque hay oscuridad en nuestra forma de ser y de actuar. Porque hay oscuridad en los caminos por donde caminamos. Porque hay oscuridad, querido hermano y hermana, en nuestros corazones, en nuestras almas. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo que derrame su luz sobre nuestras vidas para poder transformarla solo para Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y fíjense, anoche estábamos de vigilia. Y a mí me correspondió en Fula, allá en el cerro de Fula. Y predicábamos los siete dones del Espíritu Santo. Porque necesitamos que esos siete dones se derramen en nuestras vidas. Porque necesitamos sabiduría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entendimiento. ¿Qué necesitamos? Necesitamos consejo. A ver, flojo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ciencia. Necesitamos fortaleza. Necesitamos el don de piedad. Necesitamos el temor de Dios. A ver, bendito sea Dios. A ver, todos. Sabiduría. Entendimiento. Consejo. Ciencia. Fortaleza. Piedad. Temor de Dios. A ver, otra vez. Sabiduría. Entendimiento. Consejo. Ciencia. Fortaleza. Piedad. Y temor de Dios. A ver, todos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Hay uno que dimenea la boca. A ver, la boca y qué. ¿Están durmiendo todavía? Están despertando lo que estoy a ustedes. Porque no fue vigilia que amanecieron. Cuidado, eh. Queridos hermanos y hermanas. En este día, entonces, tenemos que pedir esa gracia a Dios. Oiga. Tenemos que pedir esa gracia a Dios. Porque, de una u otra manera, necesitamos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Y si tú pides que el Espíritu Santo se derrame en tu vida. ¿Será mejor papá o mejor mamá? ¿Será mejor hijo o mejor hija? ¿Será mejor esposo o mejor esposa? ¿Será mejor ser humano y mejor cristiano? Porque el Espíritu Santo va poniendo vida, va poniendo luz, va poniendo sabiduría, va poniendo la gracia que tú necesitas en tu vida de cristiano. Como una forma de decir, Señor, no permita que yo me aparte de ti. ¿Cómo vamos a decir? Señor, no permita que yo me aparte de ti. ¿Cómo decimos? Señor, no permita que yo me aparte de ti. O sea, que hoy es el día para dejar eso que nos aleja de Dios. ¿Sí? Levanten la mano los que tienen que dejar cosas que lo apartan de Dios. A ver, levanten la mano. Los que tienen que dejar cosas que lo aparten de Dios. Todos, ¿verdad que sí? Pecadores. Pecadores. Hay que buscar el Papa para que lo confiese a todos ustedes. Todos tenemos que dejar cosas, ¿verdad que sí? Todos. El que no cogea de un pie, oiga usted. El que no cogea de un pie, cogea del otro. Y hay muchos que cogean de los dos. ¿Verdad que sí? Entonces, hoy es el día para decir, ven Espíritu Santo. ¿Cómo decimos? Ven Espíritu Santo. ¿Cómo decimos? Ven Espíritu Santo. ¿Cómo decimos? Ven Espíritu Santo. Qué hermoso y qué bonito. Una canción del Espíritu Santo. A ver. Espíritu Santo. Ven, ven. Espíritu Santo. Ven, ven. Espíritu Santo. Ven. En el nombre de Jesús. Otra vez. Espíritu Santo. Ven, ven. Todo. Espíritu Santo. Ven, ven. Espíritu Santo. Ven, ven. En el nombre de Jesús. Acompáñame, transformame, transformame, toda mi vida. Espíritu Santo. Dígame, condúceme. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Ahora con tu mano levantada, vamos a pedir el Espíritu Santo. Porque yo sé que hay muchos, todos necesitamos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que ilumine nuestras vidas, que ilumine nuestros corazones, que llegue allá nuestra salma, bendito sea mi Señor, nuestras almas oscuras, nuestras almas traviadas. En este momento, Espíritu Santo, levantamos nuestras manos y comenzamos a alabar, a bendecir, a pedir la presencia del Espíritu Santo. No tenga miedo. Levante esas manos en fe y en fe pide el Espíritu Santo. Levante esas manos en fe y en fe pide la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Tú que estás a través de la voz de María, a través de las redes, allá también pide tú el Espíritu Santo en esta gloriosa mañana. Hoy es un día grande en la iglesia. Hoy es un día que se derrama la presencia del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, prontamente vendrá la gran promesa. Hoy es el día de la gran promesa. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Hermano Lama, no tenga miedo. Levante esas manos en fe y grítaselo a Jesús y pídeselo a Jesús. Y de Jesús envíame tu Espíritu, tu Espíritu Santo. Jesús envía tu Espíritu Santo a la iglesia, a nosotros todos, a este pueblo. Bendito Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Santo, derrámate, Espíritu Santo, derrámate, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, ilumínanos, Espíritu Santo, fortalecenos, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, bendito sea, Señor, alabado sea Jesucristo, hermano y hermana, no tenga miedo, que la fuerza de Dios se derrame en tu vida, en esta gloriosa mañana, gloria a ti, Jesús. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate, Gracias, Espíritu Santo. Un aplauso al Espíritu Santo. Ahora siéntese. Comparto la segunda idea. Hoy no nos vamos a ir de aquí. Estamos de fiesta, ¿verdad que no? Así que la madre, en vez de ir a cocinar, van a rezar hoy. Hoy es día entonces también de las madres. Levanten las manos, las madres. Muy bien, muchas madres, querida mamá, te tengo algunas palabras. Lo primero es que te quiero felicitar por ser una mujer valiente. Te felicito porque has sido instrumento de Dios, instrumento de la gracia, instrumento del cielo. Te felicito mamá, porque no te ha negado a la vida, porque no ha tronchado la vida, porque no ha impedido que la vida venga a este mundo, sino que tú has sido un canal, has sido un sendero por donde Dios ha comunicado la vida. Y te felicito mamá, porque no mataste a ese niño en el vientre. Te felicito mamá, porque no mataste a ese niño en el vientre. Te felicito mamá, porque luchaste como una campeona. Porque luchaste con ahínco, con orgullo, porque luchaste mamá, para que ese hijo tuyo no muriera en el vientre, sino que te sacrificaste tantas y tantas veces y preferiste tú morir antes que muriera ese hijo o esa criatura que estaba en el vientre. Mamá, felicidades, porque mientras tantas madres no quieren la vida, matan a esa criatura en el vientre, tú dijiste sí a la vida y luchaste por la vida y transformaste la vida porque tú eres instrumento de la vida. Que bueno mamá, que te fuiste en contra de avatares, situaciones, problemas. Que te fuiste en contra de la muerte para permitir que la vida viniera y que la vida se hiciera vida en ti. Mamá, te felicito, te felicito. Te felicito mamá, porque supiste mantener la vida. Te felicito mamá, porque luchaste contra los enemigos de la vida. Porque luchaste contra el rey del pecado Satanás y contra aquellos que quisieron que tu criatura no naciera. Hoy, tengo de corazón que felicitar a todas esas madres valientes que no midieron el tiempo ni el espacio, que no midieron las facilidades y las contrariedades para abrirse a la vida y ser canal de la vida, ser instrumento de la vida, ser instrumento de Dios. Madre, te sigo motivando. Madre, te sigo motivando a que siga manteniendo como esa bandera en el asta que hundea a los siete vientos indicando la holgura, la gracia, indicando la fuerza y la presencia de Dios que también hundea en los corazones que mantienen la paz, que mantienen la gracia, que mantienen la fuerza de lo alto, la fuerza de Dios. Dios, mamá, sé que te estás poniendo vieja. Mamá, sé que te fuiste. Sé que ya no estás aquí. Pero tu corona, Dios, te la va a permitir en el reino de los cielos. Tu mamá que te mantiene en este mundo, lucha. Defiende la vida. Porque hay muchas madres que emansillan, que opacan, muchas madres que oscurecen el camino de la vida y que no se dan cuenta que ellas también vinieron a la vida por una madre valiente, por una madre que se entregó, por una madre que dijo sí a Dios y hoy se niegan a la vida. Por ellas tenemos nosotros que orar. Segunda idea, madre. Decía, sé que te está poniendo vieja. Sé que se te está engurruñando la piel. Sé que te va encorvando y cayendo. Sé que a veces no tiene fuerza para luchar. Sé que vienen muchos momentos de contrariedad que no resiste por esos hijos desobedientes. Sé que, sé que tantas veces quiere tirar la toalla y que ya no resiste, que ya no puede. Pero entiendo que eres una madre valiente que ha dicho sí a Dios y por tanto nadie puede apagar esa llama de ese amor porque mamá decir mamá decir mamá es el amor que más se parece a Dios porque va sacrificando tu vida porque va dando tu vida porque va transmitiendo la vida y a veces te muere en vida sí a veces te muere en vida por tanto sacrificio porque te olvidan mamá porque te arrinconan mamá porque te sepultan en vida mamá porque a veces mamá tu vida va cayendo lentamente te va encorvando lentamente por los años pero también por las noches sin dormir pero también por los días largos pero también por tanto sacrificio pero también porque a veces necesitas y no hay quien esté cerca de ti porque a veces necesita y no hay quien te dé un abrazo y no hay quien te haga reconocer mamá lo que tú tanto haces el tanto sacrificio que hace por ese hijo o esa hija tantas veces desagradecidos mamá te quiero decir que no hay vida sin ti te quiero decir mamá que el género humano no se multiplica sin ti eres tan especial eres tan hermosa aunque la vida te vaya dando duro aunque la vida te vaya maltratando por el peso de los años y por los sacrificios tu corazón late por la vida y aunque te olviden y te sepulten tu corazón sigue latiendo por ese hijo que tantas veces muestra que no te quiere por ese hijo que tantas veces muestra que ya tú no vales porque no aporta nada en tu casa porque ya está viejita porque no reconoce lo que hiciste y allí tantas que tenemos en la tumba clamando a ese hijo que por lo menos vaya a la tumba a llevarle una flor o a colorear esa tumba y a ponerla hermosa mamá yo quiero que tú cierres tus ojos mamá cierre tus ojos en este hermosísimo día mamá como tú quisiera que ese hijo te diera un abrazo o como tú quisieras sentir el calor de ese que tanto amaste y que hiciste tanto por él en este momento esta canción mamá es para ti canción de mamá de la madre como una manera que te sienta que no estás sola no estás sola mamá no estás sola mamá madre madrecita de la alma herida en mi pecho yo llego una flor no me importa el color de ella te da porque al fin tú eres madre una flor tu cariño es mi bien madrecita en mi vida no has sido y será el reto Dios de todas mis penas la vida y la vida no te doy aunque la coge yo llego en mi vida en mi vida que me llene de felicidad como el tuyo mamá es madre mía Como al tuyo no habré de encontrar Amor de amores que hable en la vida Que me viene de felicidad Como el tuyo como las madres mías Como el tuyo no habré de encontrar En este momento yo te invito Si tiene a tu mamá aquí, búscale, dale un abrazo Tiene a tu abuela, búscale Y hoy es el momento más adecuado Porque a veces esperamos A veces esperamos el último día para ir a la tumba Esperamos que esté en la caja para decirle Mamá, te fuiste y me dejaste No hay mejor regalo Que decirle mamá Cuánta falta tú me haces No hay mejor regalo Para abrazarla hoy Y decirle mamá cuánto te amo No hay mejor regalo No hay mejor flor Que hoy Cuando ella está Expresarle todo el amor Que en tantos momentos No se lo expreso No importa que ahí no esté tu mamá Pero dale un abrazo a esa madre Que está cerca de ti Dale un abrazo Porque ella también necesita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video